Esta fue la primera pérdida a la infancia de muchos a inicio de marzo. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Tal vez no la conozcas, pero la serie que fue desarrollada por ella seguro que fue una de tus favoritas cuando eras pequeño. Los amigos que te acompañaron en esas tardes tan nostálgicas, así como el resto de personas que recuerdan con cariño a la serie, tuvieron que aceptar la triste realidad de que Janice Burgues, escritor y guionista de la famosísima serie de televisión, falleció en Nueva York el pasado 2 de marzo a la edad de 72 años. Se encontraba en terapia intensiva en un hospital de Manhattan a causa de un diagnóstico de cáncer de mama, pero no se ha confirmado que esta sea la causa real de su deceso. Ya no tengo valor en un lejano planeta. Su muerte fue confirmada por su amigo y colega Frank Caswell Himam, que relató un texto que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Es innegable que ella marcó toda una generación de niños, así que le doy gracias al cielo de haberla tenido entre nosotros y transmitirnos tanta alegría. Pero ¿quién iba a decir?